Bueno, nosotros, tanto Pedro, como Pablo, como yo, vamos a explicaros nuestro juego motor tradicional, en este caso es el de la araña o muralla, que muchos lo habréis jugado. En inglés es The Spider. Y bueno, aquí como podéis ver tenemos nuestro póster con el resumen, los tres objetivos, la simbología y algunos aspectos a tener en cuenta en el juego. En cuanto a la explicación, que muchos sabréis cómo va, de todos vosotros hay dos roles. Todos vais a desempeñar el rol de mosca o insecto, podemos llamarlo, y solo uno va a comenzar siendo el rol de la araña, que va a disponerse en la línea del centro del campo y solo va a poder desplazarse de forma lateral. Por encima de la línea, a favor. Entonces, el objetivo va a ser, por parte de los insectos, desplazarnos de una zona a otra del campo, puede decir, de la zona vuestra de insectos a la otra, sin que la araña os toque, que en este caso atraparía y vosotros podrías ser araña con él. En el momento que seáis pares, os vais a tener que ir agarrando de la mano. Y también, conforme veamos cómo fluye el juego, podremos ir añadiendo distintas variantes, como desplazarse a la patacoja, pues a todo de rana. Bueno, pero de momento, corriendo normal, y el que está como araña, se desplaza de forma lateral, ¿vale? Así que si queréis empezamos... Vale, espera un segundo. Mira, aquí habéis puesto, que es una cosa que iba a comentaros, habéis puesto estas flechas tan raras y en realidad pocos desplazamientos. Hay una cosa que tenéis que ver. Las flechas se hacen de forma prácticamente automática. Lo único que tenéis que hacer es venir aquí, coger y decir, curva, por ejemplo, y haces así. Y a esto le pones una punta, le pones una punta y ya te sale la punta hecha. Le puedes cambiar el tamaño y le puedes cambiar el color. ¿Vale? Entonces, así lo veis, o si queréis, dices, por más oscuro, más claro, lo que sea, ¿de acuerdo? Vale. ¿Vale? Lo he hecho con ratón, con la mano izquierda. O sea, que no es difícil con un ratón. Con los dedos, imposible. Nada. ¿El póster está bien, Andrés? No, no, el póster está bien. Está muy bien. Falta el nombre y quizás lo que hay que me da la impresión es que son editables. Tanto el tiempo como el nombre nos dimos cuenta en lo individual. Sí, sí, está bien. Lo único que tiene un fallo aquí es que quizás no tenéis que haber puesto tantas referencias de estas, porque eso es dejarlos para el documento y dejar nada más que quizás el logo. ¿Vale? Venga, vamos. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.